Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Crusty, cada viernes social, ya saben que este es el show de mandachannel.com, lo mejor de tu música, donde traemos tu música en vivo, aquí, en la bahía, por acá, con mi raza, ¿cómo está mi raza de San Pedro? Ahí les va el grito a toda mi gente, para que vean que mis pieles, aunque esté siendo frío, aquí estamos aguantando bada. Hoy vamos a tener, vamos a tener una joven que anda pegando muy duro, vamos a tener a Joseni Ibarra, por acá presentándonos una producción discográfica, también vamos a tener a Fortino Reina, por ahí también vamos a tener a Agasajo Norteño, y para empezar esta bonita programación, les presento a Josi Ángel, es el gran aplauso para él. Gracias, gracias, buenas noches, ¿cómo está la raza? Eso, que se oiga el ambiente. Un policía que es mudo, a la cárcel se llevó, a dos jóvenes inquietos, que en el parque se encontró. Un policía que es mudo, a la cárcel se llevó, a dos jóvenes inquietos, que en el parque se encontró. Al saber de la noticia, los padres fueron a ver al juez, y juntos con periodistas le preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mundo, y oiga usted lo que yo escuché. Mandaron traer al mundo, y oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusan? Que se cuiden todos. Ahí viene el mudo, esos rebeldones. Ahí viene el mudo, esos periodistas. Ahí viene el mudo, esos locutores. Ahí viene el mudo, el grupo Marqués. Ahí viene el mudo, esos estudiantes. Ahí viene el mudo. Ahí viene el mudo, esos rebeldones. Ahí viene el mudo, y oiga usted lo que yo escuché. Ahí viene el mudo, esos periodistas Ahí viene el mudo, esos locutores Ahí viene el mudo, el grupo Marqués Ahí viene el mudo, esos estudiantes Ahí viene el mudo Gracias, gracias